Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, a sus mujeres, hombres de bien, a nuestras niñas y niños que ya están disfrutando de sus vacaciones de fin de curso. Queremos informar al país que acaba de culminar nuestra sesión del Consejo de Ministros número 359 coordinada por nuestra vicepresidenta ejecutiva del Cielo Vina Rodríguez. En efecto, trabajamos los temas que están en el tapete, en el desarrollo del gobierno revolucionario para este nuevo comienzo, pero también queremos informar a la población toda que una afectación en el sector El Peñón o Cumara del Tuy en el Parque Huatopo ha generado la caída de una línea importante y por tanto hemos tenido deficiencias de suministro eléctrico en la Gran Caracas y en el Estado Vargas. Queremos señalar que ya está identificada la falla en el Parque Huatopo, pero las condiciones atmosféricas, la situación de lluvia que tenemos justamente en el sitio, además del difícil acceso a la zona donde ocurrió la falla, ha dificultado la reparación. Ya están los equipos allí trabajando y esperamos que en los próximos minutos se resuelva de manera definitiva esta afectación que parte desde el Estado Miranda, desde el Parque Huatopo y ha generado las deficiencias de suministro en Caracas y en Vargas. También queremos señalar a la población que estuvimos muy atentos a la situación de lluvia. Son tres corrientes tropicales, tres ondas tropicales, el número 26, 27 y 28 de todas las que se esperan para este año 2018 que viene por el Golfo de Paria que va a afectar todo el litoral en las próximas horas desde el litoral oriental y a medida que se vaya desplazando va a generar situaciones de dificultad hídrica en algunas de las costas y algunos de los estados del país. El Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz está muy atento de cualquier posibilidad de accidente hídrico como los que se han suscitado en el Estado Anzuategui, en el Estado Apure y en el Estado Amazonas. Queremos informarle también al pueblo de Venezuela que a partir de mañana arranca el Censo Nacional de Transporte. Es a través del sistema PATRIA, de la página web www.patria.org.ve. Usted ingresa a la plataforma PATRIA y cumple con los requisitos que están establecidos allí. Es básicamente unos datos muy sencillos que debe llamar porque todo el proceso del nuevo comienzo que se desencadena a partir del próximo 20 de agosto va a incluir la protección de la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Es un nuevo sistema económico, una verdadera revolución hacia una economía verdaderamente productiva, hacia salarios dignos para todas y para todos y hacia un poderoso mecanismo de subsidios directos para lo que estamos solicitando a todo el pueblo de Venezuela que tenga propiedad de un vehículo que rellene los datos establecidos en la página patria.org.ve a efectos de que tengamos un registro completo, total, actualizado del parque automotor, de transporte público, de transporte privado de todo el pueblo de Venezuela. También queremos informar que nuestro vicepresidente para la economía productiva, Tarek El Aysami, hizo una presentación muy completa ante el Consejo de Ministros acerca de todas las líneas estratégicas de la nueva revolución económica que está prevista que a través de la reconvención monetaria, reconversión monetaria y de todas las otras medidas se implementa a partir del 20 de agosto, pues hizo una muy extensa y muy fructífera exposición de ese nuevo programa económico. Mañana comienza el plan vacacional infantil, más de 4 millones de niños en todo el país por la misión que le comentaba el presidente Nicolás Maduro a nuestro ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, pues se inicia mañana en todo el país para que las niñas y todos nuestros niños de forma absolutamente gratuita puedan disfrutar de todas las atracciones, de las visitas a nuestros parques, de las visitas a nuestras playas, museos, obras de teatro, actividades al aire libre, actividades en espacios cerrados para todas y todos los que conforman el futuro de la patria. Muchas gracias.